Tras la aparición de Jigen, todo empezó a cambiar, parecía que el destino de Naruto y Sasuke estaba escrito, y que poco a poco ambos estarían cavando su propia tumba, ya que el enfrentarse a este personaje conocido como Jigen, era algo casi imposible, intentando mostrar todo su poder y aún así, siendo acribillados como nunca antes lo habían sido, no dándose cuenta que cada paso que ambos estaban dando, era como una despedida, quizás por ahora de su poder, pero para después, por qué no, una despedida eterna. Momentos como la plática que tuvo Kawaki, con el poderosísimo Kurama, eran cosas que en su momento no teníamos fijas, pero que después de que este murió en la batalla contra Ishiki, nos podemos dar cuenta que esto fue como diciendo, protege a Naruto, que quizás próximamente yo me iré de aquí y no podré protegerle más, no dándose cuenta que a quien estaba entregando esta ocupación, era alguien que quizás pudiera quitarle la vida. Asimismo aquel momento, donde Sasuke estaba en aquel lugar, observando como aparecía Jigen, el mismo que en el futuro iba a ser tan problemático, era una señal, de que Sasuke se encontraba en peligro, donde quizás nunca más volvería a la aldea, sin darnos cuenta, nos estaban preparando el camino, para este justo momento, donde Naruto perdería a Kurama y asimismo Sasuke, perdería a su dojutsu supremo, el Shoku Rinnegan. Ya hemos hablado mucho acerca del poder de Naruto, pensando si existe la posibilidad de que Kurama pudiera regresar, y asimismo porque no, dando esa intriga, al conocer que quizás nunca volverá. Sin embargo también he hablado acerca de Sasuke, pero siempre te descalifique la forma, en que este pudiera obtener de nuevo su máximo poder, ya que, como todos conocemos, su ojo ha sido destruido, y con este, la mitad de su poder se ha ido. Sin embargo, tras leer varios de sus comentarios, preguntándome, si es posible que Sasuke recupere su poder, he allí, la creación de este video. Antes que nada, tenemos que tener bien claro, que esto es una teoría. Una acumulación de ideas, que llegan a un éxtasis, donde con estas, podemos explicar, una situación importante. Durante mucho tiempo, se ha manejado, que quizás Sasuke, tenga un as bajo la manga. Sin embargo, según la historia, no lo ha usado, porque se siente culpable, tras los hechos ocurridos en el pasado. Estamos hablando acerca de su brazo. Ese brazo que perdió en la batalla contra su némesis, Naruto. El mismo que no se ha puesto, porque este se siente culpable, tras todo lo que ha hecho malo en el pasado. Diciendo que no lo pondrá, porque de esta manera, estaría purgando sus pecados, los mismos, que han hecho daño en el pasado a las personas. Por esta misma situación, se entiende, que Sasuke intenta dar todo de sí, para salvaguardar a la aldea. Incluso poniendo su vida en peligro. Intentando encontrar datos necesarios, para ir un paso adelante, de las invasiones, o Tsutsuki. Es por eso que ha sacrificado su vida entera, por la aldea. Tratando de espiar esos pecados, que alguna vez, cometió en el pasado. Se darse cuenta, lastimando a su hija y esposa. No estando con ellas, durante casi 11 años. Entonces, es que Sasuke sabiendo que la vida del mundo entero, tiende de un hilo. Es que este, dejará esa situación atrás, para intentar obtener ese brazo y con él quizás, despertar una nueva fuerza. Recordemos que este brazo, ha sido creado al mismo tiempo que el del séptimo Hokage. Ha sido ingeniado por Tsunade Senju. También, por los científicos ninja que en ese momento existían. Creando un brazo, con células de Hashirama. Aquellas que en su momento, han sido tan importantes para obtener poder. Es entonces que se me vino a la mente, que quizás eso, que le regaló Hashirama a Sasuke en el pasado, por fin haga aparición. Y Kishimoto, desde ese momento, haya dejado esta clave para incluso llegar hasta estos instantes. No lo dudo ni tantito, porque Boruto como tal, fue empezado a escribir, desde la saga de Pain. Lo que indica que ya tenían las bases que sentar, para llegar hasta el momento que ahora estamos viviendo. Lo que no me extrañaría, que esa habilidad, ese regalo, que Senju Hashirama le otorgó a Sasuke, quizás por fin, haga su aparición. Por si no sabes de qué te hablo, en la cuarta guerra Shinobi, Hashirama le dice a Sasuke que se acerque, y le da algo. Desde ese momento, no sabemos qué fue. Muchos hemos teorizado que fue parte de su chakra. Asimismo, hemos pensado que simplemente fue un consejo. Aunque también cabía la posibilidad, de que le hubiese implantado, un poco de sus células. Algo que verdaderamente no veo viable, porque en ese momento, Hashirama, era un Edo Tensei. Es entonces que se me vino la idea, que quizás haya sido una especie de chakra, que sería despertado si alguna vez, este, obtuviera parte de sus células en el futuro. Haciendo una mutación similar a la que tuvo, Uchiha Madara en el pasado, con las células que se implantó, del mismísimo Hashirama. Lo que me hace pensar que quizás, tras este recibir el brazo mutado con estas células, ese chakra, ese regalo, se activará. Y con ello, la regeneración, del ojo de Sasuke, dará cabida. Ahora tan solo nos queda esperar, a ver como se resuelve la historia. Pensando que quizás esto nunca lo veremos, porque Kishimoto, quiere acabar con el personaje, tras entrenar o acompañar a Boruto en el timeskip. Lo que nos indicaría, que esto jamás lo veríamos en el futuro. Pero sin embargo, esta es una posibilidad, muy viable, para poder entender, una recuperación, del ojo de Sasuke. Y más aún, un poder, que se estaría acumulando a todo el que este posee, como una especie de power-up, que le daría una fuerza similar, a la que tuvo Uchiha Madara. Controlando quizás, el Mokuton, y así, estableciendo, un paradigma, sobre el nivel de poder. Cuéntame que tú piensas al respecto. ¿Crees que esta es una posibilidad palpable? Si es así, deja tu poderoso like, ya que sin este, este canal no sería nada. Recuerda compartir este video a un amigo, para que de esta manera se entere que quizás los lazos de Naruto Shippuden, se están uniendo, a lo que ahora representa, Boruto. Y que quizás esta historia que desprecian tanto, les termine dando, una gran sorpresa. He sido de Har Hargero Namaste. Dios te bendiga. Dios te bendiga.